¿En qué nivel de esa evolución crees que estamos? En un nivel, yo creo que hay mucha gente que está sintiendo esto. Pero mucha gente, hablo de aquí, de Ecuador o de donde sea, que está sintiendo esto mucha gente, a la cual han contribuido muchos, muchos de los que hablan, muchos de los conferenciantes y mucha gente de la que sonríe, aunque no se note tanto. Eso es seguro. Eso es seguro. Ayer en el podólogo, que fui al podólogo, que me han operado un dedo y me lo han dejado mal, y se lo tengo que decir al médico, le voy a escribir una carta, pero cuando llegue su momento. Pues había una señora interesantísima que trabajaba en los bomberos y ella empezó a hablarme. Y terminó por decirme, ¡ay, qué lástima! Si nos pudiéramos ver otro día, digo, pues sí, si trabaja usted en los bomberos. Yo decía, ¿a qué hora? Tú vives cerca, Daniel. Sí, muy cerca. Y entonces, pues, fue una... Se ha quieto. Yo noté cómo se iba aquietando. Vino como muy nerviosa y se fue aquietando de lo que hablaba. Pues no se preocupe, porque qué sabemos, porque... Y el hijo, que era el que venía para lo del pie, pues también. Es así de sencillo. Yo creo que hay mucha gente que está empezando a eso. Por otro lado, hay una evolución tecnológica fantástica. Porque no podemos decir que esto es un rollo. Y nosotros, frente a todo eso, ya la elegimos. Estar todo el día leyendo WhatsApp, o decir WhatsApp de esos, o decir, solo voy a leerlos por la noche, o voy a contestar, que también contestar un WhatsApp tiene su encanto. Porque a lo mejor esa persona no tiene mucha gente a su alrededor. Y el que tú le pongas, qué sé yo, cualquier cosa, pues le puede ayudar. Digo, eso es lo mismo que un correo electrónico. Que a mí me ha escrito un señor que no conozco. Nicolás, que vive en Alemania. Y dice que se viene, que se acaba de jubilar, pero es gran avino. Y que en cuanto llegue a Sevilla me llama. Y yo lo dejo todo como en suspenso. Ya veremos. Ya veremos. Ya veremos qué pasa. Esa evolución que se nota bastante, por lo menos la notamos mucho los que estamos en este ambiente, a nivel general social no se nota, o no tiene tanta repercusión en medios. No tiene tanta repercusión en medios, mejor dicho. Tenemos demasiadas distracciones. Tú has comentado alguna de la televisión, de los aparatos electrónicos que son neutros. Tú le das la utilidad. Es tu actitud la que determina eso. Lo puedes utilizar para contestar un WhatsApp o para estar todo el día enganchado y olvidarte del trato humano, de las relaciones directas. Yo muchas veces, cuando digo el futuro, ¿el futuro es fácil predecirlo? Te hago la pregunta a ti en vez de compartir lo que yo siento. ¿El futuro de una persona, de una familia, de un gobierno, de una empresa, de una civilización, de una cultura, ¿es fácil predecirlo? El futuro de una persona, por según va, sí es fácil predecir. No, por ejemplo, si va a tener dinero o no, o si va a tener empleo o no, pero sí si va a ser más humana o no, si va a entrar en esto de más humano. Si va a ser más libre o no también. Eso es, más libre. Eso es fácil predecirlo. Lo importante es que tú lo sepas, que tú te conozcas y que lo sepas. Claro, claro. A nivel más general de familia, por ejemplo, hay familias que evolucionan y a lo mejor evolucionan por un miembro y un miembro que nunca habla con ellos de por dónde van y de dónde está, sino simplemente a lo mejor la ven alegre, la ven que no se queja, la ven que siempre tiene una cosa optimista y eso atrae. Y dicen, pero bueno. Que acepta. Sí, sí, sí. Que no enjuicia. Eso es muy interesante. Y yo veo cambios en familias. Importantes. Sí, un niño puede cambiar la familia. Un niño puede cambiar una familia. Y después, a nivel general, yo es que estoy segura que está cambiando todo. Ahora, hay este cambio, por un lado tecnológico, hay un cambio científico, no me refiero ya a tecnología, sino a ciencia, que va y va muy en paralelo, ya vemos, con la espiritualidad, pero que ahora se van acercando porque se descubren, los científicos descubren cosas y claro, pues resulta que van. Ah, pero ¿se van a acercar totalmente? Ah, pues no lo sé. No lo sé, porque a lo mejor si se acercaran totalmente, que sería lo que nos gustaría, para ya estar seguros de no. Dios es no sé qué. No, mire usted. Dios no es ni no sé qué, ni no sé cuánto. Dios es. Es. Punto. Oye, esto es para no irnos de paradigma. Hablamos, ha hablado científicos, los grandes jinetes del apocalipsis, por hablar del apocalipsis, son las quiebras de los grandes paradigmas, para mí, ¿no? El científico, el religioso, el político y el económico, básicamente. Después están muchos subsistemas que dependen de estos grandes sistemas. Todos estos grandes sistemas, el científico, el religioso, el político y el económico, están en crisis muy profundas. Sí. Muy profundas. Tan profundas que, en fin, que ya veremos. Sí. La frase me encanta, que ya veremos. Sí. La frase me encanta, que ya veremos.